Permítame decirte que me duele Que te quedes tan callado Que me pongas mil paredes Cuando yo te enseño el alma Dime por qué ahora prefieres Que haya distancia Permíteme intentar que no te vayas Aunque ya no digas nada Sé que todavía sientes Que tú estás enamorada Y que no puedes negarme Lo que grita tu mirada Lo que dice tu mirada Perdóname Sé que un millón de veces te fallé Sé que no soy perfecto pero no Yo no te quiero perder Solo mírame Sé que no fue como te prometí Que tengo mis efectos pero no Yo no te quiero perder Perdóname 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 Y aunque ahora me dices que te vas Para mí es imposible olvidarte Perdóname Y alejarte Perdóname Perdóname Porque te cuesta tanto aceptar Lo siento y dejar todo atrás Y perdóname Y acepto mis errores Y te pido Que puedo ser mejor de lo que he sido Perdóname 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 Sé que un millón de veces te fallé Perdóname Perdóname Sé que un millón de veces te fallé Sé que no soy perfecto pero no Yo no te quiero perder Solo mírame Solo mírame Mírame Sé que no fue como te prometí Que tengo mis efectos pero no Yo no te quiero perder Perdóname 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 Y acepto mis errores y te pido Que puedo ser mejor de lo que he sido Perdóname 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 Sé que un millón de veces te fallé Sé que no soy perfecto pero no Yo no te quiero perder Solo mírame Mírame Sé que no fue como te prometí Prometí Que tengo mis efectos pero no Yo no te quiero perder Perdóname Perdóname